Hola, yo soy Vicente. Y yo Lorena. Y bienvenidos a Tu Rockola Continental. Es un programa hecho especialmente para que te enteres de todo lo que está pasando en el mundo de la música. Durante esta media hora estaremos con los mejores videos musicales de tus artistas favoritos y averiguaremos un poco sobre la vida de Eri Quintanilla. Desde Venezuela vamos a tener a Jeremías, un muchacho que está causando furor en la radio. Esto y mucho más solamente aquí, por Tu Rockola Continental. Y en nuestro territorio continental los cinco más sonados son... Maná, mariposa traicionera. Ricky Martin, tal vez. La ley, amate y sálvate. Gilberto Santa Rosa, si te dijeron. Y Soraya, casi me rendí, casi me rendí, hasta que pensé en ti. Y en Venezuela, Jan Marí estuvo con Jeremías. Este cantautor está sonando en todas las radios de Latinoamérica. Veamos qué nos dijo. ¿Cómo estás, Aidy? Muy bien, gracias. Es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Igualmente. Gracias por la invitación. ¿Qué me cuentas sobre esta nueva producción musical que aquí la tenemos en español y en inglés? Bueno, es la cuarta producción. Cuatro. Con mi grupo que tengo, los Cumbia Kings. Ya. Y bueno, ¿qué puedo decir? Gracias al público. Debutó en el primer lugar en Billboard. Wow. Hemos vendido muchos discos. Gracias a los artistas que están participando con nosotros. Como por ejemplo, el señor Juan Gabriel, el gran silencio, Alex Sintek. Ya, muchos artistas. Muchos artistas grandes. Reconocidos e importantes. Amigos míos. No tengo dinero. Yo quería hacer algo estilo como Jay-Z, el rapero. Yo quería hacer algo similar, pero en vez de no tengo dinero, sí tengo dinero, pero nada que dar a ti. ¿Me entiendes? Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo ni hacer. Apenitas me llamaron de las oficinas de Ricky Martin a hacer un remix. Yo hice un remix para Thalía de una canción que originalmente estaba, la versión estaba en Paul. Yo le metí en Cumbia. Fue un súper éxito por todas partes. De Sudamérica, Centroamérica, México. Y bueno, gracias a la señorita Thalía por darme la oportunidad de hacerlo. No me gustan sellos. Por ejemplo, nos dicen a nosotros, grupero o grupera. Y para mí, Luis Miguel tiene un grupo, Alejandro Sanz tiene un grupo. Son grupos musicales y hasta con Alejandro Sanz, los músicos que andan con él, han andado con él desde el principio. ¿Me entiendes? Pero no le dicen a él, ¿me entiendes? Grupero, le dicen a él, artista. Aquí vamos. Yo soy Viquintanilla de Cumbia Kings. Y aquí tienen, no tengo dinero. Vamos a empezar ya. Hola. Nos encontramos con una venezolana que ha atravesado las fronteras con su música, con la conguera Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, chévere. ¿Y tú? Bien, todo bien aquí, en este sitio tan especial. ¿Cómo llegaste aquí, Elizabeth? Bueno, con mucho esfuerzo, ¿no? Realmente comencé en Venezuela, obviamente. Y ahora aquí en Miami, con la ayuda de algunos amigos y eso, pues me he dado a conocer poco a poco. Y he estado en algunos discos y bueno, hoy estamos aquí para brindar lo mejor. Yo comencé por, básicamente, por lo que es la percusión menor, lo que son los bongos, los más pequeños. Y ya luego fui creciendo un poco más. Este, este, ya empecé con lo que eran las congas, el yembe. Y ahora estoy haciendo como una mezcla entre las congas y el yembe. Un sonido mucho más fuerte y que se vea que hay como mucho más trabajo. Atravesaste las fronteras de Venezuela, ahora. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¡Wow! ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería tu sueño? ¿A todo el mundo? A todo el mundo, claro. Admiro, admiro totalmente a Alejandro Sanz. Me gusta muchísimo. Y me encantaría, ¿por qué no? Algún día hacer la percusión sería genial. ¡A todo el mundo, claro! Y a ti, aficionado de la música, por favor, envíanos tu video para estar aquí en nuestra sección underground, a la dirección que aparece en pantalla. Y la sensual Jennifer López, más conocida como J-Lo, quiere revivir los momentos de Flashdance con su video I Am Blast. Vamos a verla. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, pero espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Estaremos aquí la próxima semana con muchísimas más sorpresas y más música. No te olvides de escribirnos a nuestro correo electrónico. Y recuerda... Vive, baila... Y siente la música aquí en tu rockola continental.